Tras derrotar a los cuervos del Centro Escolar del Lago por un marcador de 6 puntos a 0, los halcones de la Universidad Veracruzana del Programa de Fútbol Americano ya preparan la semifinal de categoría juvenil ante los auténticos tigres de la Ciudad de México dentro del torneo de primavera correspondiente a la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. El Head Coach de los Emplumados nos comenta que volverán a buscar la victoria ante su similar de la Ciudad de México como se consiguió en la temporada regular. En ese juego fue la combinación de varias cuestiones, hubo un pase interceptado por un liniero defensivo y se convirtió en la anotación, después vinieron dos anotaciones de pase de nosotros, las anotaciones en los siguientes juegos han sido por carrera, hay un equilibrio ya en el equipo, entonces ese equilibrio nos va a dar la oportunidad de hacer mejor las cosas en esta semifinal contra de ellos y vuelvo a repetir, aprovecharemos muy bien la localía, la tribuna y el que no estamos dispuestos a dejar esta gran oportunidad que se han generado los mismos jugadores de estar en otra final con una marca de cinco juegos ganados, un juego perdido. Izquierdo Bustamante nos explica la manera en que deben encarar esta semana previa al juego semifinal. Pues primero que los muchachos entiendan todo el esfuerzo y sacrificio que han hecho ellos, sus papás por estar aquí, el respaldo de la universidad, de la fundación de la Universidad Veracruzana y que eso nos motive a no desaprovechar esta gran oportunidad. La juvenil en el programa de halcones siempre ha tenido a bien estar en semifinales, finales, lleva dos campeonatos en estos diez años, dos subcampeonatos, ha hecho muy bien las cosas, pero en ellos ya no está el querer seguir estando en semifinales, quieren ser nuevamente campeones y creo que junto de la mano de sus coaches haremos el trabajo para sacar este fin de semana un buen resultado y ver después lo que sigue. En cuanto al día y hora de esta semifinal, aún está por definirse tras la junta previa a estos enfrentamientos. Para RTV Más Deportes, Israel Rivera. RTV Más Deportes